El Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud puso a disposición del público tres nuevas publicaciones digitales en las que la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial ha estado trabajando últimamente. Dentro de eso se encuentra la cocina tradicional costarricense en Pérez Celedón como parte del certamen que se realizó en el año 2022. Esta publicación no solo recopila las 228 recetas que fueron registradas, se quiso ir más allá y aportar una descripción de la metodología de trabajo utilizada, una caracterización sociocultural del cantón de Pérez Celedón, un capítulo de análisis que describe los ingredientes y utensilios que se utilizan, el proceso de preparación de los platillos, los mecanismos con los que heredan y aprenden los conocimientos de la cocina y la práctica de transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones. Concluye con una reflexión sobre los retos actuales de revitalización e innovación a partir de la tradición culinaria. De esta manera se espera que se vuelva a situar la mirada en la importancia del conocer, valorar y transmitir los conocimientos que se han venido desarrollando en las diversas cocinas de nuestro país, las que han sido el corazón que mantiene activa a nuestra sociedad. Las personas interesadas propiamente en conocer sobre este libro se pueden comunicar al Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura. La publicación digital de este documento permite a la población un máximo alcance favoreciendo la existencia y aprovechamiento de un material para uso comunitario, académico y de emprendimientos culturales, así como de alto impacto en las labores de sensibilización, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y material de Costa Rica. Con esto también se busca que las publicaciones contribuyan al fomento a la lectura y a la difusión libre de sus contenidos bajo la autorización de derechos de autor. Además, una de las grandes ventajas de este tipo de libros digitales es que pueden acceder a estos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Aspecto que facilita el aprendizaje, se ahorra papel, son portátiles, no se deterioran ni se pierden.